¡Aplausos! ¡Presistemos la batalla a los jugadores de cada equipo, para el equipo de los Estados Unidos, Andy Rodding! ¡Presistemos la batalla a los jugadores de cada equipo, para el equipo de los Estados Unidos, el señor Patrick McEnroe! ¡Presistemos la batalla a los jugadores de cada equipo, para el equipo de los Estados Unidos, el señor Emilio Sánchez Vicario! ¡Presistemos la batalla a los jugadores de cada equipo, para el equipo de los Estados Unidos, el señor Emilio Sánchez Vicario! un aplauso muy fuerte para los poseídos de esta eliminatoria celebridad de la música